Aunque cuando se lo dije allí, todo fue más fácil. Estuvo mal decírselo. Má, ¿qué es una caricia? ¿Cómo? ¿Qué es una caricia? Uy... Incertables. Como cuando te hago esto. Yo estoy hablando de otra clase de caricia. Entiendo. Pero no se lo digo. Ya estaba lista, pero no puedo. No logro la fuerza en la voz, el valor. Ya voy a lavar que los dientes, María. Tengo tiempo, déjame decirlo. Sí, déjame decirlo. ¡Ay, yo no! ¡Ay, no puedo! ¡Qué así!